Y es momento de platicar de aquellos que son nuestros mejores amigos, nuestras mascotas, que también forman parte de la familia y que hay muchos temas que tocar. Uno de ellos que es muy importante es, no sé si ustedes se han fijado, ¿por qué nuestros mascotas comen pasto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué onda con este tema? Y para eso la doctora Denise Tanguma ya está con nosotros, junto con Ginger. ¡Ay, bienvenida, hermosa! Muchísimas gracias, espero se encuentren todos muy bien en casita. Los saludamos con mucho cariño, Ginger y yo. Y bueno, justo el tema del por qué comen pasto es uno de los cuales tienen más duda. Mucha gente me habla preguntándome, oye, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Los dejo? ¿Los quito? ¿Qué pasa? Mira, déjate, digo lo que decimos y tú nos dices, Tachita, no déjala, lo que pasa es que trae cargadito el estómago y se está purgando. ¡Error! ¡Es error! ¡Es un mito! ¡Es un mito! ¡Ay, es que se están limpiando los dientes! ¡Eso! ¡Error! ¡Es mito! De hecho, se hizo un estudio en donde solamente el 14% de las mascotas que comían, en este caso pasto, se demostró que realmente tenían un problemita tanto para digestión o para cualquier otro. Es mito también que lo necesitan para purgarse, que le duele el estómago, también que tiene diarrea o que le faltan vitaminas. Esto es 100% falso, son mitos. Lo que sí es verdad es que les puede quedar un huequito de hambre, ahora sí que lo utilizan para saciar. Exacto, es para saciar el apetito que les quedó, también curiosidad. Hay muchos cachorros que es solamente para jugar y dicen, ay mira, el pasto no lo conozco y todo se come. Oye, corazón, una duda. Por ejemplo, hay muchos pesticidas o cosas que echan en los parques y tú llevas a tu perrito y tú, ignorante, me incluyo, ves que tu perrito está come, 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 come y luego después empieza a sentirse mal el perro y después no saben por qué. ¿Puede suceder? Justo, mira, justo lo acabas de decir, es muy importante también, bueno, si de vez en cuando lo vemos no pasa nada, pero ya si lo está haciendo muy constante, ahora sí que ya podemos tener un problemita y ahí sí hay que llevarlo con el médico veterinario, ya que no es normal. Pero si es de vez en cuando no pasa nada y saber de dónde es, también si es, hay algunas plantas que sabemos que pueden ser tóxicas o venenosas, claro, no dejarlo, ¿verdad? Esto es solamente, no me estoy dando cuenta y sin querer volteo y está, no hay que alarmarse, no es algo como de qué preocuparse, no es de peligro, pero tampoco que sea un hábito común. Y no vaya a ser trampa de que, ah, para que termine de comer, le sirvo poquito y lo llevo a que coma pasto. Sí, es que hay gente de volcanija. Oye, entonces, doctora, lo que hay que hacer o en sí y parte buena en este tema de que coman pasto no hay, no hay ningún pro, no les benefician absolutamente nada, simplemente es, si es de vez en cuando es. Solamente es, ok, nos estamos dando cuenta, es curiosidad, no pasa nada, tampoco dejarlo o llevarlo, como dices, a que coma, pero no hay que alarmarnos, eso es lo más importante. No lo había notado, fíjate, doctora, yo sí de repente me ha tocado muy pocas veces, pero muy pocas veces, justo eso, ver a mi perrita de repente ahí masticando alguna hoja, pero no es tan seguido. Entonces, eso quiere decir que le faltó comer. Y también lo más importante, siempre tenerlos desparasitados, es cada seis meses sin falta. De hecho, aprovechando esto, quiero recordarles que el día de mañana es el día mundial contra la rabia. Entonces, alguno de los puntos que no hay que dejar pasar sobre la rabia, es importante saber que se transmite por medio de la saliva, los síntomas es la famosa espuma blanca, la vacunación es fundamental para la prevención y obviamente si sospechamos de algún caso de rabia, pues llevarlo inmediatamente con el médico o nosotros igual. De hecho, en México es la primera nación libre de rabia en muchos, muchos años y esto es gracias a la prevención de todos. La vacunación es lo más importante.